Donde me digas, cuando me llames, como tú quieras voy. Si te hago falta, cuenta conmigo, dime a dónde ya estoy. Haz que tu mente, intensamente, a la distancia, te haga sentir. Si tú me piensas, no lo comentes, y volaré hacia ti. Grítale al río, ven amor mío, y el río me avisará. Cuéntale al viento tus sentimientos, y el viento me lo traerá. No habrá distancia, que nos separe, antes que aclare voy para allá. Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar. Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar. Arreglaremos después, toda la parte legal. Si están de acuerdo, tus padres, qué bien. Y si no, también, porque nos da igual. El amor es cosa urgente, al crecer la gente, lo suele olvidar. No habrá distancia, que nos separe, antes que aclare voy para allá. Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar. Al primer canto del gallo, con mi caballo te iré a buscar.